Bien, hola, ¿qué tal madridista? Recordad dejar like y suscribiros a este canal. Vamos con la noticia de hoy. Noticia, bueno, pues interesante de José Félix Díaz, donde ha dicho una cosa, bueno, pues a ver qué pensáis. Las pruebas físicas a las que han sido sometidos los jugadores de Real Madrid no han arrojado ningún dato que pueda sugerir fatiga o cansancio muscular. Los datos apuntan más a una falta de ritmo que a una cuestión física. Es verdad que a Bellingham sí que se le nota que le falta un poco de ritmo por las lesiones, alguna sanción, pero luego que no hay fatiga, no sé, yo veo a Vinicius, Valverde un poquito ya, que no están a un nivel físico brutal. Siguen siendo bastante buenos porque físicamente son brutales, es algo que todo el mundo ve, pero no están en su mejor momento, puedo decirlo de alguna manera. Pero bueno, según dicen, no están cansados, sino que falta un poquito más de ritmo, ¿no? Bueno, pues ahora toca, bueno, ahora que se ha jugado ya contra el Mallorca, y ya falta el City en unos poquitos días ya, pues digo yo que ya esto ya era mejor y los jugadores en ese partido físicamente estaremos mejor, porque esos nueve días de descanso, no sé, a lo mejor no ha venido muy bien. Pero bueno, veremos si realmente físicamente en ese partido que va a ser algo súper importante se nota o no.